No, no hice nada, su mirada era como descender al infierno, empecé a ver como desgarró al hombre que tenía allí, arrancando toda su piel y titulando todos sus huesos. Yo estaba allí para atraparlo, pero él me miró, y entonces como una bestia se abalanzó, y entonces mordió mi dedo miñique y... Es el dolor más grande que he sentido en mi vida. Pero fue muy liberador, después yo me balanceé al cadáver y empecé también a cobrarme la carne y a triturar sus huesos. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo no hice nada.